¿Alguna vez te has preguntado por qué los mitos del diluvio están presentes en tantas culturas diversas en todo el mundo? Es una pregunta que ha fascinado a académicos y laicos, por igual. En nuestra búsqueda de respuestas, exploraremos dos narrativas clave que han capturado la imaginación de millones. Los mitos mesopotámicos antiguos y el relato bíblico en Génesis. Ambos relatan historias de un gran diluvio, pero sus orígenes, propósito y significado divergen de maneras intrigantes. Profundizaremos en la profundidad de estas historias para desentrañar las similitudes y las grandes diferencias. Los mitos del diluvio mesopotámico, cuentos tejidos hace siglos, están llenos de intriga y drama. Estos antiguos relatos, grabados en tablillas de cuneiforme, cuentan una historia que resuena a través del tiempo, haciendo eco en los corazones de quienes la escuchan. Entre estos mitos, la epopeya de Gilgamesh es quizás la más renombrada. Pinta un cuadro vivo de un mundo al borde de la aniquilación, asediado por los caprichos de deidades caprichosas. Dioses, en su consejo divino, deciden inundar la tierra y exterminar a la humanidad. Sin embargo, un hombre, Utnapishtim, encuentra favor con el dios Ia, quien revela el plan divino. Utnapishtim, al igual que Noé en el relato bíblico, tiene la tarea de construir un barco enorme. Un barco destinado a resistir el asalto del diluvio divino, reúne a su familia junto con un montón de animales y sube al barco, dejando atrás un mundo marcado para la destrucción. A medida que los cielos se abren y la tierra se sumerge, Utnapishtim y su séquito son testigos de un mundo deshecho, un espectáculo de ira divina y poder. Sin embargo, su barco sobrevive y finalmente se encuentran en tierra firme una vez más. Utnapishtim, habiendo salvado a la humanidad de la extinción total, es otorgado inmortalidad por los dioses, una recompensa por su obediencia y sabiduría. La epopeya de Gilgamesh es una narrativa fascinante, un tapiz de emoción humana, interacción divina y desastre cósmico. Sin embargo, es importante recordar el contexto en el que se contaban estos mitos. No eran relatos históricos o revelaciones divinas, sino historias tejidas para el entretenimiento, sujetas a los caprichos del cuentacuentos, embellecido y alterado con el tiempo. Si bien estas historias tejen una narrativa fascinante, estaban destinadas principalmente para entretenimiento, sujeto a embellecimientos y cambios. Contrastantemente, el relato de Génesis se mantiene como un registro inalterable y atemporal. Cuando profundizamos en la narrativa del Génesis, encontramos una cuenta que está lejos de ser un simple cuento. Lleva un aire de inspiración divina, una historia tejida por la mano de Dios mismo. Exploremos esto más a fondo. La narrativa del diluvio de Génesis comienza con un mundo empapado en maldad, donde el corazón de cada humano estaba inclinado hacia el mal continuamente. Fue una situación tan grave que afligía el corazón de Dios. Pero en medio de esta oscuridad había un faro de rectitud, un hombre llamado Noah. Noé encontró favor a los ojos de Dios y a él fue a quien Dios reveló su plan para limpiar la tierra. Dios instruyó a Noé para construir un arca, un refugio para su familia y parejas de cada criatura viva, naturaleza. A pesar de la monumental naturaleza de esta tarea y el ridículo que probablemente enfrentó, Noé obedeció. Muestró una fe inquebrantable en Dios, una fe que salvaría a él y a su familia del diluvio inminente. Luego vino el diluvio. Durante cuarenta días y cuarenta noches, los cielos se abrieron y la tierra fue sumergida. Todo ser viviente que se movía en la tierra pereció, salvo los que estaban a bordo del arca. Noé, su familia y las criaturas con ellos. Quedaron a salvo, protegidos por el arca y la promesa de Dios. Y cuando las aguas retrocedieron, Dios puso un arco iris en el cielo, un signo de su pacto con Noé y toda la creación. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Este pacto, simbolizado por el hermoso arco de un arco iris, es un testimonio de la misericordia y fidelidad de Dios. El relato del Génesis, a diferencia de los mitos mesopotámicos, se ve como un registro histórico fiel. No sólo un cuento contado para divertir. Es una narración que destaca la rectitud del juicio de Dios, la importancia de la obediencia y la inmensidad de la misericordia divina. Se erige como un faro de verdad entre historias y mitos, un testimonio de la inspiración divina que lo distingue. A primera vista, estas narrativas pueden parecer similares, pero al observar más de cerca, las diferencias son flagrantes. En los mitos mesopotámicos, los dioses se presentan como caprichosos e inestables. Causando el diluvio por ira y despecho, se representan como seres a quienes se debe temer, no amar. Por otro lado, en el relato de Génesis, Dios es retratado como un creador amoroso y justo. La inundación no es un acto de capricho, sino una respuesta a la corrupción y maldad que se habían apoderado de la humanidad. Además, en las narrativas mesopotámicas, hay varios supervivientes del diluvio elegidos arbitrariamente por los dioses. Por el contrario, en Génesis, sólo hay una familia de supervivientes, la familia de Noé. Son elegidos no por casualidad, sino por la justicia y obediencia de Noé a Dios. Las consecuencias de las inundaciones también difieren significativamente. En los mitos mesopotámicos, los supervivientes ofrecen sacrificios para aplacar a los dioses. Y se encuentran con el arrepentimiento de los dioses por su decisión precipitada de inundar la tierra. En Génesis, no hay arrepentimiento de Dios. En cambio, los supervivientes, Noé y su familia, ofrecen sacrificios en agradecimiento y reciben un pacto de Dios. Promete nunca más destruir la tierra con un diluvio, marcando esta promesa con el signo de un arco iris. Los mitos mesopotámicos, vistos como entretenimiento, estaban sujetos a embellecimiento y edición. En contraste, Génesis se ve como un registro histórico fiel e inmutable, inspirado por Dios mismo. Estas diferencias subrayan la singularidad del relato del Génesis, distinguiéndola como un registro histórico inspirado divinamente. Como hemos visto, los mitos del diluvio de diferentes culturas son más que simples coincidencias. Reflejan una experiencia humana compartida, un recuerdo colectivo de un evento que cambió el mundo. Sin embargo, entre estas narrativas, el relato de Génesis se distingue. Noé es un cuento creado para el entretenimiento, sujeto a los caprichos de la exageración y la edición. En cambio, es un registro histórico fiel e inmutable, una narración divina que ha resistido la prueba del tiempo. Hemos profundizado en el mito mesopotámico. Comparó y contrastó con la cuenta de Génesis y encontró diferencias críticas que distinguen a Génesis como una cuenta inspirada única. También hemos refutado la hipótesis documental, concluyendo que Génesis no fue compuesto durante un largo periodo e influenciado por los mitos del diluvio, sino que proporciona un verdadero registro histórico. De la historia temprana del mundo, ante estas narrativas del diluvio, el relato de Génesis brilla como un faro de verdad, un testimonio de la palabra inmutable de Dios.